hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno y llegamos a la tercera manera de construir nuestra bicicleta que es ya realmente crear un prototipo de nuevo podemos hacerlo de dos maneras podemos construirlo desde cero un chasis de bicicleta es bastante más sencillo de construir que un chasis de goitibera con lo cual es razonable si tienes una cierta experiencia previa no te diría que tu primera gravity bike hicieras un prototipo completamente desde cero pero quizás tu segunda bicicleta si podrías plantearte lo si bien tienes tu facilidad y medios para para cortar y soldar metal o si no pues acudiendo a una calderería o alguna taller de confianza que te puedan ayudar la manera más habitual de hacerlo es una bicicleta donante de nuevo una bmx y cortarla por la mitad y alargarla ya hemos dicho lo que tiene que tener esta bmx sobre todo en el tema de los anclajes de los frenos y lo que queremos es poner la distancia entre ejes que nosotros queremos y el ángulo de dirección que nosotros queremos la manera más sencilla de hacerlo es primero lógicamente hacer tus croquis y tus medidas que tú quieres obtener y ya en la misma calderería el proceso realmente es muy sencillo se coge una radial se corta por la mitad el tubo horizontal y el tubo diagonal y se alarga la bicicleta nosotros ya tenemos decidido qué distancia entre ejes queremos una distancia entre ejes larga cercana al límite del reglamento pues alrededor de un metro 25 un metro 27 me parece que es el máximo autorizado te va a dar más estabilidad en general si puedes intenta lograr una distancia entre ejes bastante larga porque realmente no necesitamos una bici muy ratonera nosotros no pasamos por recorridos muy muy revirados sino al revés lo que necesitamos es estabilidad a alta velocidad si el piloto es muy bajito igual puedes limitar un poquito esta distancia entre ejes pero en general ya te digo intenta ser generoso el otro aspecto que tenemos que tener definido en mente es el ángulo de dirección que nosotros buscamos ya decimos que de serie mejor tenemos 69 70 grados pero vamos a buscar un poquito menos quizás no sé entre 60 65 grados pueda ser razonable la bicicleta una vez partida lo que se hace es se coloca entre dos grandes largueros metálicos y se abrazan las ruedas con unos sargentos tú abrazas los dos largueros metálicos y dejas las ruedas en el medio y así tienes alineada la bicicleta la bicicleta no ha desmontado nada más que el cable del freno trasero una vez que lo tienes en posición puedes deslizar hacia delante o hacia atrás la parte delantera de la bicicleta y fijar la distancia entre ejes que quieres un metro 25 y ya el segundo parámetro que nos queda por fijar es el ángulo de la dirección lo más sencillo es utilizar un clinómetro un clinómetro es una agujita que tiene un contrapeso en la parte de atrás y un transportador de ángulos muchas veces son magnéticos y se queda pegado al tubo de la dirección tú vas inclinando el tubo la dirección hasta que te alcance los 63 grados que quieres poner tú en ese momento cuando tienes un metro 25 entre ejes y 63 grados así es como tendrías que cerrar el cuadro de la bicicleta necesitarán un par de operarios en el taller en la calderería uno de ellos pues toma simplemente la medida del tubo corta el tubo a la longitud adecuada y se suelda el primero de los dos tubos que vas a empalmar es conveniente que funcione por un sistema de macho hembra es decir si tú simplemente pones un tubo adosado al otro y los sueldas lograr la alineación perfecta es más complicado hay una solución más fácil que es utilizar una varilla maciza rebajarla con un torno hasta que el diámetro exterior de la parte de los extremos sea igual al diámetro interior del tubo y simplemente enchufarlo embutirlo en el tubo diagonal de esa manera logras que esté perfectamente alineada lógicamente para necesitamos una cierta libertad angular para fijar este ángulo de dirección que nosotros queremos si nosotros hiciésemos que esta varilla metálica este tubo diagonal macizo para entendernos encajará perfectamente con el tubo original no podríamos prolongar la bicicleta no podríamos cambiar ese ángulo de dirección si tú tienes un diámetro interior del tubo y me lo imagino de 40 milímetros igual el fresado de esta varilla maciza tiene que ser un poquito más pequeño en vez de 40 pues no sea 39 39 5 algo así para que tenga una cierta libertad angular para tu poder fijar esos 63 grados que quieras y luego ya con un cordón de soldadura fijarla y ya puedes hacer el tubo horizontal el tubo horizontal se realiza un corte en un tubo de la longitud adecuada después de medirlo y se le da unos puntos de soldadura manteniendo estos argentos simplemente se finalizan estos cordones de soldadura se estabiliza las soldaduras por él ya sabéis por el tema de las contracciones y las dilataciones que van a que van a sufrir y lo que es imprescindible es soldar una pletina de refuerzo que una el tubo horizontal y el tubo diagonal cortada a medida con una chapa de acero de un milímetro aproximadamente o bien en la parte central del tubo o bien dos planchas paralelas una en la parte izquierda otra en la parte derecha simplemente que alcancen desde la parte delantera a la parte trasera del cuadro de la bicicleta cerrando el triángulo principal y dándole toda la resistencia que necesitamos de nuevo tenemos la ventaja de que como nos importa un bastante poco el peso podemos utilizar material de sobra y con este sistema el último corte y soldadura que nos haría falta sería toda la zona del sillín lógicamente tenemos el tubo del sillín que está pensado para insertar una tija y un sillín y nosotros vamos a utilizar un sillín fijo normalmente se utiliza simplemente un tubo rectangular de acero pues no sé aproximadamente de un centímetro de espesor y unos no sé 10 12 centímetros de ancho se corta el tubo la parte final del tubo horizontal un poquito del tubo del sillín y quizás un poquito de los de los tirantes y se acopla este este sillín metálico que vamos a poner se hace un respaldito con una chapita en la parte trasera básicamente para tener la referencia cuando te sientas de dónde se acaba el asiento y evitar cualquier peligro de que te roce la rueda trasera en la parte trasera del mono que sería muy peligroso con esto ya tenemos el cuadro completamente finalizado ya se puede sacar los sargentos se comprueba la alineación de nuevo ya puedes pintarlo y dejarlo a tu gusto nos vemos en el próximo capítulo